El control de la información y el financiamiento de los partidos políticos sigue siendo un tema de discusión, no solo para las organizaciones sociales sino también para instituciones como por ejemplo el Instituto de Acceso a la Información Pública, quienes a través del Departamento de Investigaciones llevaron a cabo un foro para poner en contexto esta situación. Es importante que exista un control respecto a los ingresos, la forma en que los partidos políticos utilizan sus ingresos. En esta ocasión con este monitoreo de campaña pues proporcionamos información a la ciudadanía, a la academia, sobre cuál es el uso que los partidos políticos hacen a los fondos que estos reciben. Recordemos que más o menos más del 40% de los fondos que estos reciben son fondos públicos, son fondos que por tanto deben de ser fiscalizados y pues la ciudadanía tiene que estar atenta a ellos. El financiamiento de campañas facilita en buena medida la política para los grupos que tienen mayor capacidad de financiamiento, las grandes corporaciones o, como ya se ha dado en el caso de El Salvador, mecanismos ilícitos de financiamiento de campaña, donaciones ilegales y también uso de la corrupción para financiar proyectos políticos. Es necesario que la población esté atenta a cada uno de los detalles de los procesos electorales. Reformar el artículo 67 del Código Electoral es una de las opciones que también propone Eduardo Escobar, pues con esto se contribuirá aún más con la transparencia de los partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral no cuenta con una instancia que fiscalice a los partidos. Entonces ese es uno de los temas que está pendiente, la fiscalización de los partidos. El otro tema es las sanciones. Todavía el sistema tiene sanciones muy bajas que no son disuasivos para incumplir la ley. O sea, y en esa medida tenemos posibilidades de dinero ilegal, dinero prohibido financiando campañas. Esta propuesta ha sido presentada en la Asamblea Legislativa. Solo quedará esperar qué dicen los diputados. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.